Música Tiene un caño ahí, poniendo una base de caño Y el muchacho parece que se cayó, le dio un mareo El resbalo cayó en la pared Y la pared cayó abajo Y ahora que presenta que tiene una pierna media golpeada De sangre, y lo lleva para el hospital ¿Cuál es tu nombre? Manuel Jesús Gonzalo Manuel que le pasaron a usted? Estábamos poniendo un caño en una segunda planta y la calera rebaló y cayó encima de una pared que tenía brillo y con los brillos se coitó ahí en los pies y se dio mucho en la barriga. ¿Qué más o menos heridas en qué parte del cuerpo presentan? En las dos manos y en el pie, tres heridas presentan. ¿Y rupturas en el cuerpo del perteneco? Hasta el momento no sabemos si tiene rupturas. ¡Suscríbete al canal!